¡Se ha matado Paco! Lo de las residencias Pero si ella misma había dicho que iba a investigar Que hay que hacer una comisión de investigación, por supuesto Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid, por supuesto que también ¿Cómo? ¿Cómo que no se investiga? ¿No era culpa del coleta? ¿Se va a ir el coleta de Rosita? ¿O es que? ¿O es que quizás no era culpa de Pablo Iglesias? Retrocedamos en el tiempo Unos 3.000 mayores han perdido la vida en este mes de marzo en residencias de la Comunidad de Madrid Entre marzo y abril de 2020 fallecieron miles de ancianos en las residencias madrileñas El 77% no fue siquiera trasladado al hospital El gobierno de Díaz Ayuso dio la orden de no trasladar a ancianos de las residencias a los hospitales En la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad Autonómico, Enrique Ruiz Escudero Ha reconocido que uno de los borradores del protocolo que negaba esa asistencia hospitalaria A los ancianos con COVID-19, sí se envió a los centros Dice que se envió por error Un fallo lo tiene cualquiera 6.000 viejos más, 6.000 viejos menos Si luego se sientan en el bar y ocupan la mesa toda la tarde con un café Era un borrador de los 6 borradores que se elaboraron Enviado por error a principios de marzo ¿Os acordáis del hospital de campaña? ¿Os acordáis de la fiesta en IFEMA? ¡Queremos los 10! 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 Visteis las imágenes, ¿verdad? Pues muchos ancianos, ni eso Muchos ancianos murieron solos, sin ningún tipo de atención ¿Vieron ustedes también cadáveres sin retirar? Sí ¿Pero quién le comunicaba las órdenes? A través del teléfono por encarnación burgueño La hija de Antonio burgueño ¿Quién durante la época de Aguirre fue exdirector general de hospitales? El caos era tal que el gobierno central tuvo que intervenir Para el gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores Y el PP aprovechó para echarle los muertos encima a Pablo Iglesias Usted asumió el mando único de las residencias de mayores Es decir, el único que manda en este tema ¿Me podría usted decir? ¿Me podría usted decir? Sé que leerse el BOE es un coñazo, así que te lo va a leer el propio Iglesias Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma En función de la situación epidémica y asistencial De cada centro residencial o territorio concreto A intervenir los centros residenciales Los centros residenciales sujetos a la inspección Quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios De la comunidad autónoma correspondiente Y si no te sirve, la propia Ayuso defiende su gestión Dentro de la Comunidad de Madrid, en su práctica totalidad Están todas medicalizadas Yo he tenido que gestionar la sanidad Hemos tenido que gestionar las residencias Esto que ven aquí Todo esto han sido residencias de mayores atendidas Residencias que hemos visitado Traslados que hemos realizado hasta 10.600 Presidenta, ha dicho Que usted gestionaba la sanidad y las residencias Las comunidades autónomas siempre han sido Las responsables de la gestión de las residencias Eso sí, en el PP acostumbrados Como están, mintieron y utilizaron Todos los medios a su alcance Para que la gente se creyera la mentira El líder de Podemos echó en cara A los muertos en las residencias a Díaz Ayuso Cuando él era responsable de los geriátricos Por cierto, a Ana Rosa Creo que se le han atragantado las vacaciones Muertos en las residencias a Díaz Ayuso Cuando él era responsable de los geriátricos Y alguno dirá No estábamos preparados No se podía haber evitado Que le estamos trasladando a los ciudadanos Que se podía haber evitado Cuando, insisto, no se podía haber evitado Sí, se podía haber evitado Los expertos llevan años advirtiendo Que algo como esto podía ocurrir en cualquier momento Lo sabía hasta Obama Pero los gobiernos han hecho caso omiso En algunos sitios la culpa será del PSOE En la Comunidad de Madrid El PP lleva más de 25 años gobernando ¿No han tenido tiempo de medicalizar las residencias públicas? ¿Por qué las residencias privadas no estaban medicalizadas? ¿Cobrar seguro que cobraban cada mes sin falta? ¿Cuántos madrileños votaron en las pasadas elecciones Creyendo que Pablo Iglesias era el responsable? Hay quien dice que la culpa es del gobierno Por no quitarle las competencias a Madrid Curiosamente son los mismos que se manifestaron Cacerola en mano contra la dictadura social comunista Yo sé que no tenemos las bolas de dragón Para resucitar a los muertos Y si las tuviéramos probablemente Gastaríamos los deseos en gilipolleces Nos podemos ir a una terraza A tomarnos una cerveza Pero no sé qué podemos hacer Para que esto no vuelva a ocurrir Así que me gustaría que Isabel cumpliera con su palabra Que hay que hacer una comisión de investigación Por supuesto Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid Por supuesto que también Si queremos analizar qué ha pasado Y sobre todo Cómo reforzar las residencias a futuro Porque vamos a vivir más, más años Y porque probablemente no sea el único virus Que venga y asole Nuestro país Por supuesto A la madrileña